Esta fecha recuerda el compromiso que se formó en la Convención de las Naciones Unidas al establecer que cada 22 de abril se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra, movimiento que arrancó desde 1970 con el Día de la Tierra. Hemos impulsado estrategias para reconocer los aportes que nos da la tierra, no solamente en seguimiento a los compromisos de la Convención de las Naciones Unidas, sino reconociendo que nosotros somos el Estado, dependemos del uso del suelo y de los aportes que nos da los servicios ecosistémicos que de ellos vienen. Actualmente se incorporan en Chiapas tres estrategias internacionales que contribuyen a mantener los recursos ambientales. Una es la Declaratoria de Río Branco en Brasil, donde 22 provincias de 8 países establecen estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes por el cambio de uso de suelo. La segunda es la firma del Memorándum con California-Estados Unidos, con el compromiso a nivel global para reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y limitar el aumento de la temperatura global al menos a 1.5 grados promedio al año. La tercera estrategia es la suma del reto GOMP, donde se establece a través de los Acuerdos Internacionales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se siembren 150 millones de árboles al 2020 y 350 millones al 2030. En el caso de México, la península de Yucatán ya hizo una primera aproximación de restauración ecosistémica y ahorita nosotros estamos haciendo nuestra estrategia de restauración. Al ritmo que nosotros vamos, pudiésemos establecer que vamos a restaurar las principales cuencas y subcuencas, Chiapas podría aportar a nivel de esta restauración de medio millón de hectáreas. Al 2020, entre 15 y 17 millones de árboles podrán ser sembrados en el Estado. En estos tres acuerdos, Chiapas se suma para contribuir a los servicios ecosistémicos de la madre tierra. Paula Merino, 10 Noticias.